Y yo quiero hoy hablarles de que Pera Aragones ha dicho abiertamente que van a hacer un referéndum de independencia. Lo ha dicho abiertamente. Vemos como los socios de Sánchez van a dar a plantón a su majestad el rey y vemos también como delitos como el enaltecimiento de terrorismo o injurias a la corona o ultrajes a la bandera van a desaparecer del Código Penal. Ya el PSOE se le quedó a medias porque ojo ya en el Senado, en la anterior legislatura, el PSOE ya votó una proposición de ley de Esquerra Republicana y Bildu en el Senado en este sentido. Y el PSOE pues apoyó la medida tumbando las enmiendas a la totalidad de Vox y del Partido Popular. Y decía lo siguiente, que superproteger cualquier institución puede dañar el derecho a ser escuchados. Fíjese lo que decía. Pero es que la estrategia, la estrategia de esta gente no solo es la demolición del régimen 78, sino también de la corona. También de la corona. Y amigos, yo me pregunto, si nos tragamos la amnistía, que ahora vamos a ver que es abiertamente anticonstitucional, si nos tragamos que no podemos defender ni la bandera, ni la corona, ni nada, porque cualquiera puede ultrajarla, pues lo siguiente que es la destrucción del sistema del 78. Porque lo ha dicho Aragonés que lo va a hacer. Ya la amnistía vulneraba, trituraba al Estado de Derecho. Vamos a poner ejemplos, todos los artículos de la Constitución que tritura la amnistía. La que Sánchez decía hace poco que era anticonstitucional. Dice, vulnera el artículo 1, donde todos estamos sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. El artículo 9.3, principio de legalidad. El artículo 14, el principio de igualdad, lo tritura. Artículo 62.i, prohíbe los indultos. Este artículo prohíbe directamente los indultos generales. Por lo tanto, prohíbe la amnistía. El artículo 117 de la Constitución, que le da la independencia exclusiva judicial a los jueces. De esta forma, el Poder Ejecutivo se quedaría y el Legislativo tomarían directamente el control del Poder Judicial. El artículo 139.1 de la Constitución dice, los españoles tienen los mismos derechos. De esta forma veríamos que habría españoles de primera y de segunda. Atención, el artículo 141, 149.1 de la Constitución, dice, la regularización de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales. Todos esos artículos estarían vulnerando la Constitución. Pero ojo, que ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 86, concretamente en septiembre del 25, que decía que la amnistía no es legítima en el régimen del 78. Es más, decía lo siguiente, septiembre del 25 de noviembre de 1986. Dice que la amnistía no cabe en la Constitución del 78 por una sencilla razón, porque afecta a la seguridad jurídica y porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos. Entonces, ante un golpe al Estado de Derecho tan evidente, todavía nos preguntamos, Majestad, ¿va a firmar la amnistía? Majestad, si firma la amnistía, ¿sabe usted lo que va a pasar después? Porque lo que va a pasar después es que van a ir directamente contra usted, que representa la Unidad de España. Entonces, se lo vuelvo a repetir, si firma la amnistía, firma su sentencia política. ¿Y usted lo va a permitir? ¿Usted lo va a permitir a sabienda de que esto es un golpe contra el Estado de Derecho y está directamente prostituyendo todas las instituciones para que esto tenga validez legal cuando directamente esto no se lo traga a nadie? Lo vuelvo a repetir, Majestad, ¿va usted a sentenciar su puesto como jefe de Estado o ante esta recta y las que lo han dicho ya, no lo digo yo, lo dicen los juristas, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, lo dice el Tribunal Supremo, lo dicen las asociaciones de jueces, más de 100 asociaciones de jueces a nivel mundial, lo dice Europa. ¿Va a permitir esto? ¿O va a dar un golpe encima de mesa el día 29 y va a decir que él no va a firmar? No voy a ir en contra de la ley y no voy a firmar una amnistía porque me lo prohíbe el artículo 62.1 de la Constitución que dice que usted tiene prohibido dar indultos generales. La amnistía, amigos, es mucho más que un indulto general. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.